Bienvenidos a Coslada Televisión, soy Iván Rubio, hoy nos acompaña Paco Becerra, candidato a la Alcaldía de Coslada por parte del Partido Popular. Buenos días Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Iván, ¿qué tal? Bueno, en las últimas notas de prensa emitidas por su partido nos encontramos con una queja importante acerca del mantenimiento de los centros de mayores de la localidad. ¿Crees que es un asunto que le debería de ser competencia de envicosa? A ver, yo creo que en cualquier caso es un asunto de competencia municipal, eso está claro. A partir de ahí, ¿cuál sea el mecanismo que se lleve por parte del ayuntamiento, en este caso, para dar cumplimiento a esa obligación que tiene de conservación y de mantenimiento de los edificios municipales, entre los cuales están los centros de mayores, pues puede hacerlo en envicosa o puede hacerlo directamente el ayuntamiento con personal propio o a través de un contrato de mantenimiento y de conservación de edificios públicos. Nosotros claramente apostamos por esta última opción, que es una opción de un contrato de conservación y de mantenimiento que además dé respuesta de una manera inmediata, en un tiempo razonable, pues a las deficiencias que presentan muchos de los centros de mayores de nuestra localidad. No olvidemos que tenemos cinco centros municipales de mayores, como son La Cañada, Barrio de la Estación, el Centro Primavera, el Centro de la Rambla y desde luego tenemos que dar una respuesta que en estos momentos no se está dando. Estamos teniendo problemas de calefacción, un día sí y otro también. Todos los años incluso se ha dado la circunstancia, como en el centro de mayores de Ciudad 70, en el que han estado sin calefacción y para poder poner la televisión tienen que desconectar el radiador. Eso no es una situación razonable en la que tengan que estar nuestros mayores problemas, como digo, de calefacción, de climatización, de humedades, de goteras y eso evidentemente se tiene que dar una respuesta por parte, en este caso, de la Administración. Y nosotros apostamos claramente por un contrato de conservación y mantenimiento de edificios públicos en el que se dé respuesta a ese tipo de necesidades. La acción de Envicosa se puede dar, sí, es el modelo que tiene en este caso el equipo de gobierno, que es apostar por la remunicipalización de los servicios a través de la modificación del objeto social de la empresa. Nosotros entendemos que ese no es el mecanismo, ya que acabamos de salir de una administración concursal durante ocho años a consecuencia de una mala gestión y evidentemente cambiar el objeto social en estos momentos a consecuencia de una mala gestión no nos parece el modelo más adecuado porque ya ha demostrado que en manos de malos gestores tenemos el resultado que tenemos, que es una administración concursal. Cambiando un poco de plano, hace bien poquito hemos recibido aquí en Coslada a Isabel Díaz Ayuso a través de unas instalaciones de una empresa que va a generar hidrógeno verde a través de energía fotovoltaica para uso en autobuses modernos. El alcalde dice que le hubiera gustado estar allí. ¿No se le invitó al alcalde o qué ocurrió o por qué no estuvo el alcalde allí presente? Pues yo no tengo toda la información, pero yo sí puedo decir la parte que conozco. La parte que conozco es que se trata de una iniciativa no de la Comunidad de Madrid, sino una iniciativa privada precisamente de la empresa que ha instalado esa planta de generación de hidrógeno verde en nuestro término municipal y a partir de ahí, pues se le invitó tanto a la Comunidad de Madrid, en este caso a la presidenta y a los consejeros, tanto de transporte como de medio ambiente y también institucionalmente al alcalde de Coslada como máximo representante del ayuntamiento. Yo personalmente recibí también por parte de esta empresa privada una invitación a la cual accedí a estar y hasta donde yo sé, pues bueno, el alcalde declinó participar, recibió la invitación, pero declinó de participar porque al parecer no se le había tenido en cuenta en el protocolo a la hora de intervenir. Entonces ese intercambio de discrepancias entre ayuntamiento y la empresa privada, que no la Comunidad de Madrid, pues ha sido lo que ha impedido que el alcalde no estuviera presente. No falta de invitación, sino falta de acuerdo porque al parecer el señor alcalde quería intervenir y como no intervenía, porque en el protocolo que estableció la empresa no estaba plasmado el hecho de que él interviniera, pues bueno, decidió que si no hablaba, que no iba. Volviendo un poco a las propuestas del partido, desde el Partido Popular se afirma que el alcalde no ha querido firmar la adhesión al sistema Biogem. ¿Cuánto de urgente y necesario es este plan? Bueno, hombre, es tan urgente y necesario como que desde el Ayuntamiento de Corlada sí que se dedican recursos y esfuerzos a poner en el lugar que se merece la figura de la mujer y sobre todo a trabajar en la línea de mejorar las condiciones de igualdad de la mujer y la defensa de la misma, cuestión con la que estoy absolutamente de acuerdo. Lo que a mí me llama la atención es que dedicamos muchos recursos, muchos esfuerzos públicos, precisamente, a promocionar la marcha del Día de la Mujer, el Día de la Igualdad, infinidad de actos, bueno, que tienen como, precisamente como objetivo, visibilizar a la mujer y trabajar en lucha de la igualdad, pero cuando llega el momento de ponernos manos a la obra, poner en marcha cuestiones derivadas de la ley de violencia de género, como puede ser el convenio Biogem, que está impulsado por el Ministerio de Igualdad y que ha sido impulsado también por la Delegación de Gobierno, ayuntamientos como el de Coslada, que se llenan la boca de trabajar por la mujer, de trabajar en contra de la violencia de género, no ponen recursos en mano de la policía local para que se pueda suscribir ese convenio. No es que lo diga el Partido Popular, es que el propio informe de policía local, dirigido al alcalde presidente, pone de manifiesto que hay una escasez de recursos humanos, hay una escasez de policía, y que por ese motivo no se puede suscribir el convenio. A nosotros lo que nos parece es que, bueno, está muy bien dedicar esfuerzos a labores de comunicación con respecto a la visibilidad, pero yo creo que hay que pasar, hay que dar un paso más allá y hay que dejar de trabajar en la línea de la comunicación y del marketing para tomar medidas desde el ámbito local para evitar el maltrato a la mujer y dar protección, ya no solo a las mujeres víctimas de violencia de género, sino también a los hijos. Y haber participado de este convenio es importantísimo precisamente para que aquellas mujeres, aquellos niños que están en una situación de vulnerabilidad, pues también vean el apoyo de su administración local, mucho más allá de la celebración de la Marcha de la Mujer, del Día de la Mujer o de la Semana de la Igualdad, y pasar a realizar y a llevar a cabo hechos tangibles y que de verdad repercuten directamente en la figura de la mujer y de sus hijos. O sea, para que quede claro, ¿usted considera que los recursos que está destinando el ayuntamiento están mal repartidos? Yo creo que deberíamos destinar recursos en todos los ámbitos, el de la promoción y el fomento del marketing son muy importantes, yo no digo que no, pero sobre todo cubrir las bajas de policía local, que no debemos olvidar, y es importante manifestarlo en este momento, es casi de 40 efectivos. Es decir, el actual alcalde socialista de Coslada, Ángel Viveros, en el año 2007, se encontró la plantilla de la policía con 148 efectivos. A día de hoy, año 2023, después de 12 años con él como alcalde en esta localidad, tenemos 107 efectivos, por lo tanto, es tan fácil como hacer una cuenta y darse cuenta de que se han jubilado policías, no se han cubierto las vacantes y por lo tanto tenemos un déficit de efectivos. No solo afecta a la suscripción del convenio Biogen, sino que afecta también a la seguridad de nuestro municipio, porque evidentemente, si tenemos menos recursos humanos, menos policías en las calles, la sensación de seguridad, y ya no solo la sensación, sino también los hechos delictivos, como han sido demostrados los datos facilitados por el Ministerio del Interior, pues se van a ver incrementados. Volviendo a más propuestas, el Partido Popular propone un plan de cubrición de las vías del tren para comunicar la estación con la ciudad. Con lo que ha costado el acuerdo para hacer una pasarela y el tiempo que está hecha, cuéntanos en qué consiste esta medida y en cuántos años estaría hecha. Esto es una propuesta, evidentemente, de futuro, no es algo que se pueda hacer en un año o dos, porque tienen que participar muchas administraciones. La primera administración que tiene que participar y dar el visto bueno es el Ministerio de Fomento. En estos momentos actuales, en este preciso instante en el que el Gobierno de la Nación está gobernado por Partido Socialista y Podemos, y como bien has dicho, hemos tardado cuatro años, no, ocho años, en dar una solución a la pasarela, y todavía no se la hemos dado, nosotros lo que planteamos es un proyecto evidentemente ambicioso, es un proyecto que cambiaría la fisonomía de la ciudad, pero es un proyecto realizable, es un proyecto ilusionante, es un proyecto que conseguiría no solo cerrar la herida que tiene por la mitad nuestro término municipal, evitando esa división, o por lo menos minimizándola, sino que podríamos recuperar superficie para el esparcimiento y para lo que es la unión del barrio de todo el barrio del Casco con el barrio del Parque Blanco y La Espinilla, y además la unión del recinto ferial con el Parque de Humedal. Entonces, es un proyecto evidentemente de ciudad, es un proyecto realizable, estamos hablando de 780 metros lineales, con un coste de aproximadamente entre 30 y 35 millones de euros. ¿Las posibilidades de financiación existen? Sí, porque podríamos precisamente captar fondos europeos desde el punto de vista de la eliminación del impacto acústico y la mejora del medio ambiente, y concurriendo tanto las ayudas de la Unión Europea como la colaboración necesaria del Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Fomento, de la Comunidad de Madrid y del propio Ayuntamiento, hay otros municipios que lo han llevado a la práctica. Evidentemente, estos municipios que reciben más dinero por parte del Ministerio de Fomento están situados fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco, pero igual que se destinan muchos millones de euros para mejorar las cercanías en Cataluña y en el País Vasco, si evidentemente no se hubieran huido 5.000 millones de euros del Ministerio de Fomento a estas comunidades autónomas y hubieran quedado a la Comunidad de Madrid, este proyecto podría ser una realidad. Nosotros no renunciamos a él, creemos que es un proyecto de futuro, creemos que tiene muchos beneficios desde el punto de vista medioambiental y urbanístico y sobre todo de eliminación de barreras arquitectónicas y de recuperación de espacio en superficie. Por supuesto, es un proyecto de legislatura que si no se puede hacer en cuatro años, evidentemente es un proyecto en el que creemos y en el que vamos a trabajar desde el primer día. Entonces, para regalar petrolar y por si me he enterado bien, el plan es intentar hacer una zona verde que comunique la zona. La idea es, hay dos formas de hacerlo, nosotros planteamos la más sencilla y más económica que es la cubrición, pero existe también la posibilidad de soterramiento, como se ha llevado en algunos tramos, por ejemplo, ha habido un soterramiento, una cubrición que algunas personas la pueden conocer en la estación de metro de Asamblea de Madrid, hay un tramo aproximadamente de un kilómetro y medio de cubrición y ese es el modelo en que es transitable precisamente por la parte superior con varios accesos peatonales y con varios accesos ciclables a ambos lados, pero que puedes unir por arriba tanto en dotaciones como en zonas verdes como en zonas de paseo. O puedes ir a un soterramiento que es algo más caro y que posiblemente sería más costoso, pero no es imposible de realizar en el que habría que rebajar la cota de las vías del tren y por lo tanto recuperar más superficie y pudiéramos ser zona verde. Entonces, ¿iría un poco en contra con lo que vemos en la Plaza del Sol de Madrid? Que es precisamente eliminar parte de zona verde. No, no tiene por qué ahora mismo que no existe, ahora mismo lo que tenemos es una vía del tren, ahora no hay eliminación de zona verde de ningún tipo, lo que estamos hablando es de recuperar a espacio en superficie, es decir, si cubres tienes un modelo y si soterras tienes otro modelo. Si soterras puede recuperar zona verde, pero si haces solo cubrición es una zona transitable que puede tener algún espacio verde, pero evidentemente no es el mismo que con un soterramiento. De acuerdo. Otra problemática que está teniendo el municipio es el tema del soterramiento de los cubos de basura. ¿Qué cree que está ocurriendo aquí y por qué no están inaugurados ya? Pues la verdad es que un proyecto que lleva cinco años ya desde que se aprobó la partida, desde que se aprobó la partida, que fue en el año 2018 hasta la fecha que todavía no haya visto la luz, nos choca absolutamente a todos, fundamentalmente a los vecinos de Vallaguado que están viendo cómo durante tantos años de obra y precisamente con esas molestias aparejadas, ya no solo en el ámbito de los ruidos, en el ámbito de la suciedad, sino en el ámbito de la pérdida de plazas de aparcamiento, pues no se explican cómo es posible que este equipo de gobierno tarde tanto. Yo espero que no nos encontremos en una situación similar a la de los trenes de Cantabria, en el que fabricaron los trenes y luego resulta que no cabían por los túneles. Yo espero que aquí hayan tenido un poco más de tino tanto los técnicos como la empresa adjudicataria a la hora de hacerlo y no nos encontremos ante un problema de mayores proporciones. Supuestamente, según el equipo de gobierno, es un problema de conexión eléctrica. Yo, evidentemente, como no tengo toda la información, tengo que ser cautos en las valoraciones, pero sí que hay que poner el acento en el que ya han pasado cinco años desde que el Pleno Municipal aprobó esa modificación de crédito y a día de hoy, cinco años después, todavía no están en marcha y los vecinos están esperando ya que se dé solución al problema porque en estos momentos la falta de aparcamiento en la zona de Vallaguado es absolutamente inaceptable. Si a eso le unimos, si a eso le unimos las molestias de las obras, si a eso le unimos que están conviviendo dos sistemas, los soterrados por un lado y los contenidos en superficie por otro, si a eso le unimos la invasión de furgones de reparto en el barrio, pues yo no sé qué vamos a hacer con los coches o ponemos a todos los vecinos de acuerdo para dejar el coche, venderle y usar patinete o alguna solución tenemos que dar desde el ayuntamiento y este equipo de gobierno ha demostrado que es incapaz de dar soluciones a los problemas de los vecinos. Paco, cambiando otra vez de tercio, sabes que soy súper fan de tus redes sociales, entonces últimamente he visto fotos de otra vez de calles en mal estado pero me han llamado la atención la de las visitas a centros deportivos, a clubes deportivos, ¿son visitas de cortesía? Son visitas que venimos desarrollando durante toda la legislatura, es verdad que hubo un parón en las visitas a consecuencia de la pandemia en las que, bueno, yo lo que traté durante la pandemia de llevar a cabo algún encuentro con mayor o menor número de entidades deportivas, de clubes deportivos, de hecho hubo una reunión en la que asistieron por vía Zoom un importante número de clubes deportivos pero es verdad que durante estos cuatro años he intentado mantener un contacto constante con entidades deportivas al menos una vez en algunos casos dos o tres veces he mantenido reuniones con clubes deportivos. Es verdad que ahora se está intensificando pero precisamente porque bueno hemos pasado un periodo donde queda más complicado y al final encontramos el denominador común que tienen los clubes deportivos que es fundamentalmente el estado en el que se encuentran las instalaciones, la falta de conservación, la falta de mantenimiento y por otro lado la ausencia de inversión. En algunos casos está empezando ahora levemente el equipo de gobierno a reaccionar después de ocho años prácticamente continuados de gestión socialista y por ejemplo el ejemplo más bueno que tenemos de aquí a nada que ver si se materializa o no es la piscina de verano. la piscina de verano el año pasado ya se tuvo que poner en funcionamiento con un vaso en precario y otro vaso completamente cerrado y estamos a mes de marzo mes de abril mes de mayo es que estamos a nada de tener que abrir la piscina de verano y mucho me temo que este año vamos a abrir las mismas condiciones si es que la podemos abrir. Esto demuestra la lentitud que tiene el equipo de gobierno a la hora como digo de dar respuestas. Los clubes manifiestan fundamentalmente la falta de inversión y la falta de mantenimiento y conservación y eso es algo que nosotros también hemos tomado muy buena nota para de cara ya no a la propuesta del programa electoral sino que espero que a partir del 28 de mayo esa situación se empiece a revertir y se empiece a dar soluciones a esa falta de inversión y conservación que hemos comentado como hemos comentado antes con respecto a los centros de mayores es como un denominador en todos los edificios y dependencias que dependen del ayuntamiento ya sean centros de mayores ya sean instalaciones deportivas o ya sean por ejemplo colegios acabo de llegar de una visita a un centro educativo de nuestra localidad y es un clamor la falta de atención que por parte del gobierno municipal del concejal delegado y del alcalde como máximo responsable se prestan a los edificios y dotaciones públicas de nuestro municipio. Ha hablado de un posible programa electoral ¿está preparando un programa electoral en base a todas estas informaciones que está recabando de estas visitas? efectivamente llevamos ya como digo dos meses desgranando el programa electoral cada semana sacamos al menos una propuesta de lo que va a ser el programa electoral y absolutamente todas o si no todas un 90% de las propuestas vienen determinadas precisamente por ese contacto prácticamente diario y constante que tenemos con las entidades ciudadanas y con los vecinos ya sean clubes deportivos asociaciones de mayores AMPA casas regionales entidades de todo tipo entidades ciudadanas de todo tipo son gracias a sus propuestas gracias a sus inquietudes lo que nosotros podemos poner sobre la mesa y proponer propuestas realistas que tienen como objetivo precisamente pues atender esas demandas y sobre todo dar calidad de vida a los vecinos de nuestro municipio Coslada algunas veces y algún vecino me lo ha dicho da la impresión de que hemos sufrido una especie de glaciación hace como 25 o 30 años y que nos hemos quedado congelados en el tiempo y entonces bueno pues la gente lo que quiere es recuperar de alguna manera el prestigio que teníamos antaño y que debemos recuperar y debemos recuperar pues el orgullo de ser de Coslada y la ilusión de ser corladeños y dejar de mirar a los municipios de alrededor con envidia para hacerlo otra vez con orgullo ¿Cuándo podremos ver ese programa electoral? Pues como digo ya se está degranando semana a semana la propuesta pero yo creo que a final del mes de abril lo que haremos será un texto refundido que estará a disposición de todos los vecinos y que pondrá y que pondrá en conjunto todas estas medidas que desde el mes de febrero que empezamos ya con el primer bloque que era un bloque de educación y de cultura pasando por el bloque de seguridad y fiscalidad ahora nos encontramos ya culminando el bloque de ordenación del territorio continuará con el bloque de medio ambiente y acabará con el bloque de deportes que entendemos que es una patas fundamentales para asegurar el futuro de nuestra ciudad hay mucha gente que hace deporte en Coslada un número importantísimo de personas de todas las edades el deporte ha sido buque insignia de Coslada durante muchos años o al menos yo lo recuerdo así cuando este municipio me adoptó como vecino y quiero que vuelva a ser un referente a nivel regional a nivel autonómico y sobre todo a nivel nacional por último desde Coslada Televisión estamos intentando preparar un debate con las distintas formaciones políticas y sus portavoces representados a día de hoy en el pleno del ayuntamiento de cara a las elecciones ¿vendría usted a debatir aquí? sin ningún problema sin ningún problema tendríamos que ver el formato evidentemente pero vamos ya el sí le tenéis el sí le tenéis bueno pues pero va a ser un debate amplio en representación amplio en representación un representante por partido y la idea es un poco que intervengáis perfecto yo estar encantado con que hombre lo razonable es que si un debate lo hagamos los candidatos a la alcaldía eso sería eso sería sería sobre todo bueno para todos los vecinos para que tuvieran la oportunidad de ver de ver y de contraponer las diferentes propuestas y y las diferentes caras personas y voces que van a encabezar esas candidaturas cualquier otro escenario pues a lo mejor no sale tan lucido yo encantado encantado de tener enfrente a Ángel Viveros y al resto de candidatos de formaciones que van a concurrir a las elecciones me gustaría que fueran todos y no algunos o algunas bueno pues desde aquí animamos a todos esos representantes y a todos aquellos candidatos a la alcaldía de Coslada que se unan a Paco en ese próximo debate que esperamos que se pueda producir muchas gracias Paco por visitarnos por venir a contarnos las cosas esperemos vernos dentro de bien poquito muy bien Iván muchísimas gracias a vosotros Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.